Estas prácticas de disciplinamiento son las mismas que criticamos y cuestionamos de algunos feminismo blancos. Necesitamos gritar un yabasta en esas expresiones coloniales, racistas patriarcales. Ya demasiada violencia sufrimos en los territorios como para que nos sigan golpeando en espacios que se nombran como feministas. No aceptamos que se naturalice ni se invisibilice la violencia ni la voz de los pueblos. Queremos hacer énfasis en lo que vimos desde abajo, el profundo espíritu de reciprocidad y solidaridad. Cuando las compañeras del taller Travesti Trans se dieron parte de su tiempo en el escenario para dar la palabra a feministas de la Pia Llama. Repetimos una vez más que las comisiones organizadoras no pueden pretender sustituir al conjunto del encuentro, ni a todos los feminismos, ni actuar como disciplinadoras de los debates. El encuentro somos todas, todes y nuestros cuerpos y territorios desbordamos las fronteras colonizadoras nacionales que pretenden imponernos. A pesar de todo lo vivido, no lograron el objetivo. El encuentro ya se transformó y todas nos reconocemos, nos nombramos y colectivamente trabajaremos y seguiremos luchando contra los patriarcados racistas, heteronormativos, las políticas extractivistas y neocoloniales para crear un feminismo contra emojónico que realmente sea antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, antineoniberal. La violencia nunca nos detuvieron ni nos detendrán ahora, seguiremos luchando con más dignidad que nunca por la vida, por la defensa de los cuerpos y los territorios, por la justicia y por la libertad, por el buen vivir de nuestros pueblos.